Pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar, si no quiere ser aquí en la Cámara, como quieran, como usted guste, como usted guste, como usted guste. El que se ponga a hablarle así a una compañera senadora me da, la verdad, me da pena y desgraciadamente a nosotros en Sinaloa nos ensañaron a cuidar y proteger a las mujeres, sea quien sea, a cuidar y proteger a las mujeres. Así que si trae la sangre muy caliente, adelante chavalón, se vale. Y si quiere con una mano atrás para que no digan que la edad se vale, al cabo es que estamos del vuelo, hermano. No hay problema, ayuda, eso ayuda a sacar las presiones y las tensiones. Si no las puede sacar de otra manera, porque hay otras maneras, si no las puede sacar de otra manera, eso ayuda, no pasa nada. Y mire, para que no haya bronca, puede ser con guantes y con careta para que no quede rajón y nada, no pasa nada. Le aseguro que le va a gustar, se va a entretenir y la va a pasar muy bien. Concluya, por favor, orador, para continuar con su tiempo. A ver, el diputado, si todavía te queda un poco de intervención.